Música Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado nadador Andaba en la mar pescando, andando en la mar pesqué A una niña de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corren los arenales Contigo no más tres piedras y también tres pedernales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Mal hay el vestido negro, mal hay a quien se murió Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré un amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Ya con esta me despido, ahora sí encontré un amor